Oye, cintura mame, dale, dale ahí, rico Yo tu sabes, Marcelo Villano Oficial Quisimos hacer un mundo diferente Pero todo se ha perdido inútilmente Porque nos faltó la luz, una experiencia Y ahora acabado con nuestra inocencia Ya para qué, ya para qué, ya para qué, ya para qué Oye, si no existe amor, ya no vale la pena Insistir, cada cual por el camino más feliz Cintura Quiero que pides ahora, quiero que pides que te des Si yo te doy lo que te digo, como no, ya para qué Compórtate, ya para qué Ya para qué, oh, 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 ya para qué Si se acabó el querer, mamita, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Ya para qué, oh, 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 ya para qué Si no supimos reservarlo, reservarlo, intentarlo otra vez Ya para qué, oh, 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 ya para qué Opa Ya, hey, escúchame Te he llevado a Marraquilla Me volviste medio loco Te he llevado a Baradero Y a ti te parece poco Que es lo que tú quieres, mi negro Y yo no sé lo que tú quieres Yo no sé lo que tú quieres, yo no sé lo que quieres mamá Yo no sé lo que tú quieres, si te pimpas la fiesta no quieres ir Yo no sé lo que tú quieres, si te digo que voy solo tú quieres ir ahí Yo no sé lo que tú quieres, que es lo que quieres mi gente Camagüey, Camagüey, la gente rico tú pa' donde está la gente va a llorar también Camagüey, Camagüey, oye mi gente de San Juan, la gente de San Juan lo sabe Camagüey, Camagüey, oye, la gente de San Juan tiene la llave Camagüey, Camagüey, MIS Producciones, ajá Camagüey, Camagüey, oye, bomba, 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 bomba Salud Ajá Ya no vale la pena insistir Cada cual por el camino que sea feliz Ya tú sabes mi gente, Marcelo Villar oficial en todas mis redes sociales En todas mis redes sociales